Para divertirte con unos buenos tuitazos, sígueme en Twitter. ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Desley Presente. Muchachos, ¿quién está? Es Camila de Apilla. Está enojada, no quiere salir, se está cotizando. Pero muchachos, el día de hoy hay un aviso súper importante. Si ustedes van a ir al Campus Party en Guadalajara, va a haber un espacio especial de nuestros amigos de Twitch TV. Así que el día jueves 6 de julio y viernes 7 de julio voy a estar prácticamente en el stand de Twitch TV a las 4 de la tarde. Va a haber un meet and greet con suscriptores. Y lo único que tienen que hacer muchachos es, si ustedes van a ir al Campus Party, dejen en este momento aquí abajo en los comentarios su nombre completo y el día que pueden ir. Esto se lo repito, es el día jueves y día viernes a las 4 de la tarde. Si quieren ir a los dos, no hay problema. Dejen los dos días o dejen un solo día, como sea, pero dejen su nombre completo y el día que vayan a ir porque con eso yo los registro y les van a dar una pulsera MLG Pro, una pulsera VIP para entrar al booth de Twitch TV. Esto en el Campus Party. Así que muchachos, déjenlo en este momento, dejen su like, compártanlo con sus compañeritos. Si me quieren conocer por ahí, además va a haber más youtubers, no solamente voy a estar yo, va a haber muchísimas personas también, obviamente, de Twitch TV. Así que dejen su comentario con su nombre completo y el día que quieren ir. Prácticamente tienen que ir al Campus Party, obviamente, y ya en el stand de Twitch TV. Ahí es en donde me encuentran a las 4 de la tarde, el día jueves 6 de julio y viernes 7 de julio. Así que pues nada, ¡gracias! Viene y se presenta solo con esto que supo y les traigo ante ustedes uno más que el de mi grupo. La cuenta, que del ser al quien se enfrenta, más claro en el agua, grande y mayor de 60. Es la hiperdorado, va a dejarlo sin aliento. Si quieres, ven y vívelo, pa' que ves que no es cuento. Soltura, va matando a cada basura. Novatos que presumen hoy los deja sin costura. ¡Gracias!